Precios sobre todo de los alimentos, de algunos servicios, de otros productos y vamos a hacerlo con los precios minoristas, o sea, los precios en los que usted y yo compraremos a partir del día primero de enero. Aquí lo tenemos, por ejemplo, en el caso del arroz importado, con 15% de partidura, normado, regulado y liberado, recordemos que ahora ya no habrá un producto que tenga en una manera de venderlo, en una manera de comercialización un precio y en otra otro, o sea, no estamos hablando de que el que viene por la bodega, por la canasta tendrá un precio y el que se vende liberado tendrá uno diferente, o sea, estamos hablando del mismo precio porque estos productos dejarán de tener los subsidios. Bueno, en el caso de este arroz, el primero que tenemos en este listado sería a 7 pesos porque hablamos de un arroz de una calidad menor, si tomamos en cuenta el que tenemos en la segunda parte de esta tabla, que es el arroz importado con un menor por ciento de partidura liberado, que sí costará 10 pesos cubanos la libra. En el caso del arroz de producción nacional, de consumo nacional, tanto el normado, regulado y liberado, recordemos que es un solo precio, estamos hablando de 6 pesos la libra. Ahora, el aceite vegetal que se comercializa como parte de nuestra canasta, estamos hablando de que ahora tendrá un valor de 12 pesos la libra. El aceite vegetal de soya envasado, normado, 18 pesos. Los frijoles importados, normados y liberados tendrán un valor de 16 pesos. Ahora, los frijoles negros nacionales, normados y liberados, 14 pesos. Los frijoles nacionales liberados, estamos hablando de los colorados, popularmente así se le conoce en nuestro país, 16 pesos. El azúcar crudo, normada y liberada, 5 pesos la libra. El azúcar refino, 6 pesos. El pollo, normado y liberado, ahora será un valor de 20 pesos la libra. El huevo que llega a nuestra canasta y también el que se vende liberado, reitero, es un solo precio y estamos hablando de 2.20 por cada unidad. El picadillo texturizado, 15 pesos la libra. La mortadella de pollo Nobel, 17 pesos la libra. Las pastas alimenticias en paquetes de 400 gramos, un paquete serían 15 pesos. Aquí tenemos el caso del café, en paquetes de 4 onzas, estamos hablando de 8 pesos por cada paquete. El pan normado, ojo, este es el pan de la panadería, el que habitualmente comprábamos a 5 centavos. Miren, cambia el valor, ahora será un peso cada uno de estos panes. La leche en polvo entera y aquí lo remarco. Esto es un producto que se ha protegido, sobre todo porque llega para nuestros niños y también para las personas que reciben dietas médicas. Aquí el subsidio se mantiene. Estamos hablando de 2.50 pesos por cada kilogramo. Igual sucede con la leche en polvo descremada para las dietas médicas también, que se mantiene un valor de 2 pesos. Ahora, la leche fluida industrial pasteurizada, estamos hablando de 0.25. Esta es la leche también que consumen nuestros niños. Se mantiene el subsidio. La leche fresca de vaca también se mantiene con 25 centavos el litro. Vamos a avanzar, tenemos otros precios que vamos a compartir y que entrarán en vigor a partir del día primero de enero. Nosotros comenzamos por los precios, pero dejemos claro, estos son los precios que tienen como referencia los nuevos salarios, sobre los que les estaré conversando más adelante, porque como pueden observar, estos precios que son distintos, que son mayores, a los que obviamente teníamos en nuestra canasta familiar, porque eran precios que estaban subsidiados, pues deben estar en consonancia con el nuevo salario. Ahora, aquí tenemos otros productos, el yogur, usted puede revisar en las páginas de Cuba Debate. Por cierto, nosotros estamos colocando también estas informaciones que están en la Gaceta 68 y 69, las estamos colocando en este minuto en la página de Canal Caribe. Usted puede sumarse no solo a Cuba Debate, también en Canal Caribe, el periódico Granma. Estamos colocando toda esta información. Seguimos hablando de precios. Aquí tenemos el yogur natural liberado en bolsa, 15 pesos la unidad. También, por ejemplo, el picadillo de res normado, que viene a nuestras carnicerías, 0.70. Este estérico evidencia que es un producto que tendrá subsidios, porque es de los que llegan a nuestros niños y también a las personas que reciben algún tipo de dieta. Aquí tenemos también las compotas normadas, que llegan a nuestras bodegas. Se mantiene con su precio subsidiado de 30 centavos por cada una. Ahora, el pescado Jurel, normado, este pescado que tan polémico fue en algún momento cuando se decidió liberarlo, bueno, ahora mantendrá su precio de 19 pesos como en la forma liberada era hasta la actualidad. Ahora, los productos con precios subsidiados temporalmente. Hablamos de los combustibles de ventas en los servicios centros. Ojo, vamos a detenernos aquí. ¿Qué pasa con los combustibles? Bueno, si hacemos un cálculo rápido, notaremos que por el momento los precios de estos productos se mantienen si hacemos la conversión como está hoy con respecto al CUC. Por ejemplo, la gasolina 100 octanos, que es una de las gasolinas especiales que se vende en nuestro país, hablamos de 37.50. La 94 octanos, que es la más frecuente de las gasolinas especiales, 30 pesos. Y la gasolina de 90 octanos, 25. Ahora, la gasolina 83 octanos, hablamos de otro tipo de combustible que se comercializa en el país, será de 20 pesos el litro. Y el diésel regular, estamos hablando de 25 pesos el litro. No cambia mucho en el caso de los combustibles si multiplicamos por 25 el precio que tienen hoy en CUC. Ahora, los combustibles para la cocción. Aquí estamos hablando de que en el caso del gas licuado, el kilogramo será a 21.30. Usted, en el caso de la balita que tenga, multiplicará 21.30 por tantos kilogramos tenga esa balita. Y de ahí va a salir el precio de este gas. Y en el caso del gas manufacturado, hablamos de 2.50 pesos por cada metro cúbico que usted consuma en su vivienda. Ojo, para quienes no dominen el término, el gas licuado, el que viene en las balitas y el gas manufacturado, el que viene por la red, como ocurre aquí en La Habana, en otras provincias del país, en algunos municipios de La Habana, este es el precio que tendrá. Ahora, la energía eléctrica. La energía eléctrica cambia también en el caso del consumo, cómo se va a proceder para el cobro de esta energía eléctrica. Bueno, se mantiene la tarifa progresiva, pero con otros costos. Y se los comento, por ejemplo, las personas, los primeros 100 kilowatts de consumo, de 0 a 100, usted los pagará a 40 centavos cada uno de esos primeros 100 kilowatts. Ahora, los kilowatts comprendidos entre el 101 y el 150 es a 1.30. Noten que cambia el precio que tiene hoy vigente la tarifa en el país. En el caso de los kilowatts comprendidos entre los 151 y 200, hablamos de 1.75. Y así, progresivamente, hasta llegar a los 1.001 kilowatts, hasta los 5.000, que esos tendrán un valor de 15 pesos por cada uno para quienes llegan a este consumo. Claro, estamos hablando de personas que tienen un consumo elevado estos últimos, pero sí es sustantivo el incremento del cobro del pago de la electricidad, toda vez que este es un producto que tenía un componente de subsidio. Ahora, al eliminarse también de este servicio, pues las tarifas a la población cambian. Tenemos más, tenemos otros precios que quiero compartir con ustedes. Estas que les comparto tienen que ver con los precios minoristas de los productos en los que se elimina el subsidio. Por ejemplo, el lactozoide en bolsa es uno de los productos que se vende como parte de lo que hoy está normado. Hablamos de 25 pesos por cada unidad. La sal cambia de precios también. También las bolsas de un kilogramo costarán 7 pesos a partir del 1 de enero. Los fósforos, un peso cada unidad. El queroseno, el litro, 14.20 y el alcohol, 7 pesos el litro. Ahora, hay tarifas de servicios en los que se eliminan gratuidades y aquí se las vamos a compartir. Por ejemplo, la nueva instalación, renovación y variación de instalación de equipos utilizados en el gas manufacturado. Pensemos, por ejemplo, el regulador del gas, a usted se le rompe, eso tenía un precio subsidiado. Hoy esto cambia. Estamos hablando del tiempo. Aquí se cobrará en función del tiempo que se emplee para acometer este trabajo, 65 pesos cubanos por hora. Y en el caso del corte y reconexión del gas manufacturado, 50 pesos por cada hora. También para el caso de los servicios que se prestan en los Joven Club de Computación y Electrónica, en el caso del Wi-Fi, a través de la infraestructura propia de las instalaciones destinadas para este fin, ojo, Wi-Fi en los Joven Club de Computación y Electrónica, estamos hablando de 20 pesos mensuales, según refiere este particular que está publicado.